¡Hola a todos! Si alguna vez te has preguntado cómo es compartir tu hogar con una de las aves más singulares, estás en el lugar correcto. Hoy me sumerjo en las aventuras diarias de vivir con un ave abubilla. Entonces, ¿qué es exactamente una abubilla? Bueno, es un ave fascinante conocida por su distintiva corona de plumas. Imagínate esto, un pájaro pequeño y colorido, con un abanico de plumas que se abre como un rayo de sol cuando está emocionado o alarmado. Realmente un espectáculo para la vista. Vivir con una abubilla, déjame decirte, nunca es aburrido. Cada mañana comienza con su característico canto, up up. Es su forma de decir buenos días, pero créeme, ya no necesitas un despertador. Alimentar a una abubilla es toda una tarea. Les encantan los insectos y quiero decir, realmente los aman. Entonces, preparar una dieta que sea nutritiva y atractiva para ellos implica algunos bichos espeluznantes. No es del agrado de todos, pero es parte del trabajo diario cuando vives con una abubilla. Ahora, estas aves no son solo belleza, son increíblemente inteligentes. Las sesiones de entrenamiento con mi abubilla implican enseñarle a buscar alimento de mi mano y es asombroso lo rápido que aprenden. No solo es divertido, sino que también es una experiencia de unión. Nos hemos vuelto bastante cercanos, navegando juntos a través de esta curva de aprendizaje. Pero no todo es diversión y juegos. Las abubillas pueden ser bastante territoriales y tienen una forma única de defender su espacio. ¿Alguna vez has oído hablar de un pájaro que puede apuntar un chorro de, digamos, líquido defensivo desde su cola? Sí, esa es una abubilla. Definitivamente es algo que quieres evitar, créeme. En conclusión, vivir con una abubilla es una aventura diaria llena de desafíos, risas y mucho aprendizaje. Es una experiencia única que ha enriquecido mi vida de formas que nunca imaginé. Para aquellos de ustedes que aman las aves y buscan un compañero emplumado fuera de lo común, tal vez una abubilla podría ser su próxima aventura. Gracias por sintonizarnos y espero que este vistazo a la vida con una abubilla los inspire tanto como vivir con una me inspira a mí todos los días. Hasta la próxima. Sigan volando alto con sus amigos emplumados.